Y bueno, llegó el sabor Así Y esto dice Como me gusta como mueve la cadera Su movimiento que mi cuerpo desvanece Con su joyera colorada barra el suelo Su movimiento de bumbum que me enloquece Como me gusta como baila esa morena Cuando se agacha se me para el corazón Su movimiento cadencioso de cintura Acompaña el ritmo al son del acordeón Con ese bumbum que estás meneando Con ese bumbum me estás matando Con ese bumbum de lado a lado Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Con ese bumbum que estás meneando Con ese bumbum me estás matando Con ese bumbum de lado a lado Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Y aquí llegó el sabor para ti Y esto es La profecía Como me gusta como mueve la cadera Su movimiento que mi cuerpo desvanece Con su joyera colorada barra el suelo Su movimiento de bumbum que me enloquece Como me gusta como baila esa morena Cuando se agacha se me para el corazón Su movimiento cadencioso de cintura Acompaña el ritmo al son del acordeón Con ese bumbum que estás meneando Con ese bumbum me estás matando Con ese bumbum de lado a lado Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Con ese bumbum que estás meneando Con ese bumbum me estás matando Con ese bumbum de lado a lado Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Con ese bumbum que estás meneando Con ese bumbum me estás matando Con ese bumbum de lado a lado Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Con ese bumbum que estás meneando Con ese bumbum me estás matando Con ese bumbum de lado a lado Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Y se me para el corazón Así Y aquí se fue Cuando bailas y te agachas se me para el corazón Gracias.